Saludo con afecto a los grupos de lengua española En particular a los Fislegados de Cuba Acompañados Acompañados por el señor Cardinal Jaime Ortega Lamino Y encabeza la primera peregrinación de cubanos a los ocultos de los Santos Abóstoles De renuevo De renuevo mi cercanía afecta a todos los hijos de este amado país Un saludo cordial también a los jóvenes de Colombia De Venezuela De Venezuela Y de Argentina 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 ¡Apuntan! ¡Suscríbete al canal!